mis amigas y amigos muy buenas tardes muy buenos días a todos espero hayan tenido un hermoso día miren yo aquí ya son que son como las 5 de la tarde y aquí ando en la ross salí de trabajar hoy pero luego me viene derechito a la tienda a buscar bueno pues primero de compras con una señora y luego a buscar unas cositas que ocupaba pero miren ay dios mío si vieron las líneas como están de grandes están hasta atrás de la tienda es ridículo es ridículo y aquí ando yo también entre la bola dice no es ridículo pero aquí anda metido entre la bola si vieron que tuve un día súper loco en el trabajo me agarré amigas me agarré con dos señoras que no me dejaban en paz eran dos dos señoras que fueron a regresar algunas cosas y se enojaron porque la línea estaba grande ya para cuando llegaron a la registradora conmigo llevan enojadas gente mamita miren ahora me traje mi compañerita diles hola mi amor si ya iban enojadas para cuando llegaron a la línea porque pues la línea estaba súper grande miren ahorita la línea llega a la mitad de la tienda así que no está tan mal así que vale más que me apure y corra para allá antes de que se haga la línea más grande pero bueno son las historias de la ross donde nosotros deschongamos hay unos con otros por lo mismo de que la gente anda enojada anda desesperada de que no hayan lo que buscan así que lo sacan contra uno y estas señoras llegaron desde el principio y pues yo tengo que estar enfrente recibiendo los todo lo que regresan y al mismo tiempo procesándolo y yo soy una de las la única puedo decir ahí en la tienda que puedo mantener el frente limpio digamos que nunca hay cochinero en el en la parte del frente siempre tengo recogido siempre tengo los ganchos acomodados así que todo el tiempo por eso me tienen el frente porque puedo hacer el trabajo y nunca tengo cochinero cuando nos llega visita de repente de los meros meros pues la tienda está bien limpiecita y todo así que les gusta eso y es normal pues mente para acá mamita entonces las señoras estas estaban enojadas hace para que hay en un carro estaban enojadas por la línea y ya estando ahí pues estaban haciendo regresos llevaban no les he hecho mentiras como unos 30 regresos con diferente recibo cada uno yo estoy procesando al mismo tiempo de que las estoy ayudando estoy procesando la mercancía si son cosas que se pueden limpiar la limpia uno con antibacterial y todo eso y luego las mandó uno al cuarto de atrás y allá les dan otra limpiada la ropa que regresan se tiene que quedar en el cuarto de atrás por días hasta que supuestamente se les muere el virus y no sé qué tanto les harán en la parte de atrás pero pues bueno estaba yo limpiando las cosas y que me grita la señora me dijo que me pusiera a hacer mi trabajo ayudarla a ella que no estuviera procesando la mercancía y ya ahí fue cuando respingue yo dije óyeme señora nada más le digo pues oye déjenme hacer mi trabajo como yo lo hago si yo dice no tienes que estar procesando le dije no si tengo que estar procesando porque si no se me va a hacer un cochinero pues la señora se enojó a quiso me empezó a decir cosas me dijo que la máscara que no sé qué que no la traía bien puesta me dijo que pues no me echó de todo ahí en ese ratito renegó porque no le estaba como ahorita no tenemos papel para envolver las cosas entonces yo empecé a separarle lo de vidrio uno en cada bolsa pues la señora no ella quería que cada cosa de vidrio agarrara yo la mercancía la enredar en una bolsa la volviera enredar como en cinco bolsas un vaso en cinco bolsas y luego ya lo pusiera en una bolsa bolsa individual cada cosa creo que la señora nada más era una señora y su hija andaban de mal humor y pienso que nada más la sacaron contra mí así que después de un rato me jaló la mercancía cuando yo le estaba enredando las cosas me jaló la mercancía dijo no sabes hacerlo le dije mire ya fue cuando perdí la paciencia le digo he estado siendo muy paciente con usted pero paciente no he dicho nada no le faltó el respeto pero de guía que me jale la mercancía le digo ahí ya no está bien le digo así que por favor le voy a pedir que pare porque yo le estoy respetando a usted pero usted no me está respetando a mí a luego luego pidió hablar con la manager que quería hablar con la manager y le dije yo soy manager y dijo no quiero hablar con la encargada de la tienda pues la encargada de la tienda no estaba ese día hoy pues le dije sabe quién no está y dijo como que no lo que pasa que no la quieres no quieres que hable con ella entonces le hablé a otro muchacho que también es como asistente igual que lo que soy yo así que les dijo o supervisor no sé cómo le dirán pues pero ya en eso ya vino él y le dije está la manager aquí la encargada de la tienda no está dice no no está entonces pues ya se llegó la hora de pagar iba a pagar la señora y hoy es el descuento de los de 55 años para arriba pero recuerden mis amigas que este descuento se los dan a sus papás no a ustedes y si quieren que les den el descuento los papás tienen que pagar o sea que la tarjeta la pongan ellos o que el dinero lo traigan ellos pues la señora quería que su mamá pagara que ella pagar pues la mercancía que supuestamente era de la mamá así que eso no nos lo permiten hacer y le dije que no no pues ahí ya explotó la bomba empezó a decir cosas empezó a gritonear y ya le dijimos sabes que le dije hable a la tienda mañana aquí está mi nombre se lo puse en frente deje mi nombre es irene les puede decir que yo lo que les quiera decir ellos van a saber en cuanto les diga usted que soy yo van a saber que yo no soy una persona así que ni modo se fue la señora yo creo que ya me debe reportado pero pues ni modo esos son los gajes del oficio verdad miren déjenme vamos a mirar un poquito de mercancía hay tantas cosas bonitas ahorita aquí vamos a enseñarles primero unas pijamas del michael kors que llegaron bien bonitas pues bueno para hombre esto era lo que les quería enseñar pijamas michael kors o set de pijamas por 24.99 tienen de diferentes colores parece que en esta mesa solamente tienen los negros pero hay de diferentes marcas el yo pienso que es el regalo perfecto porque a todos nos encantan las pijamas y más si están calientitas en el tiempo de frío verdad así que vean bien para las que quieran encargar estas luego también tienen muñequeras calvin klein miren están por 24.99 creo que es un precio buenísimo para este tipo de muñequera de nada más 24.99 también está aquí está otra aquí está otra que viene siendo lo mismo que estas creo que aquí hay una negra y la negra está preciosa preciosa miren nada más que muñequeras tan bellas original en la tienda 98 dólares pero esta está bellísima creo que me la quiero llevar miren qué belleza estamos en el burlington ahorita piquisi tienen bastantes sets este escenet col por 29.99 este school water que también he escuchado que lo nombran mucho mis hijos 29.99 también a ver comparados y 29.99 luego tienen estos que esos si tenemos en la braz bastante 9.99 por esto miren está lleno tienen bastante bastante donde es porque de religios polo en rojo por 16.99 periel es azul por 19.99 miren y estos son los de mujer adrián bichidini por a ver dónde está 9.99 estos que tiene bastantes miren 1 2 4 de ellos por 9.99 y luego aquí está el can can en una botella pequeñita con su cremita loción por 16.99 aquí está este que es mariah carey por 19.99 otro que son esos que son esos brindis los brindis parece que también los dicen este está por 5.99 y denle uno de britney spears midnight fantasy por 24.99 a ver qué trae dentro vamos a ver qué trae estas cositas de bastante un bebé 24.99 me encanta el color rosita miren también tienen muchos sets de joyitas este bebé con su a collar citó sus aretitos por 24.99 está muy muy bien el precio y éste xoxo 19.99 pero miren todas las correas que trae para ponerse de diferentes looks esto está también muy hermosa este está por 11.99 muchos muchos muchas muchas cositas este 16.99 ellen tracy 19.99 este año nos llegaron muy poquitos a la tienda aquí tienen bastante ellen tracy por 19.99 otro pero en doradito miren bellísimo 19.99 miren mamá más cuánto bling 19.99 y aquí está otro bebé pero en doradito con negro miren qué belleza 24.99 24.99 por esto tienen los paquetitos de aretitos este está por 9.99 9.99 9.99 también este 9.99 9 sets de aretitos 7.99 7.99 pulseritas nine west 7.99 Tahari miren que bellezas $7.99 Ellen Tracy de $9.99 de nada más y acá arriba están todos los collares de Daisy Fuentes Jessica McClintock Aeropostal 10 a ver vamos a ver cuánto cuesta el 10 este está por $9.99 y amigos pues ya regresé a la casa fue un día súper largo y anduve haciendo de todo ya ven que hasta casi boxeo hubo en la tienda creo que me pegan me hubieran pegado pero que eran dos contra mí no de ninguna manera nunca me metería pues a ponerme al tupor tú así de agarrarme pues con alguien eso sería ya al colmo no me pagan tanto solo que fuera boxeadora pero no amigas fue un día súper largo ya estoy aquí en casita ya estoy lista para descansar nada más ahorita les subo este videíto tengo que procesar algunas cositas y luego yo creo ya un bañito que buena falta me hace y a descansar se ha dicho porque mañana es otro día y como tenemos que volver a empezar de nuevo ay no amigos si vieran que que la verdad gracias al eterno que nos da trabajo ¿verdad? porque la verdad pues hay gente que yo sé que dicen que no pueden encontrar trabajo otros que que pues desafortunadamente se quedaron sin trabajo pero gracias al eterno que aquí nos tiene trabajando a todos así que mis amigas muchísimas gracias por haberme acompañado espero que les haya gustado algunas algunas me pidieron a video de este tipo de cosas como las joyitas por eso fue por lo que fue a Perlindin y porque fui a comprar unas sudaderas también así que de una vez pues les enseñé un poco de lo que tienen ahí de regalitos que viene siendo lo navideño pues bueno las quiero mucho gracias por haberme acompañado besitos a todas mañana les hago más videos del Ross porque yo sé que les encanta más el Ross ya ven que el Ross todas nos salimos de ahí dejen en los comentarios diganme ustedes que tiendas son las que más les gustan pero pues bueno os miro adiós mis amigas